¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Qué es la formación en la Doctrina Social de la Iglesia?